El asambleista en todo caso, departamental Mario Bellana, denunció varias irregularidades en el servicio departamental de salud y acusó específicamente a la directora del CEDES. Está junto a nosotros a esta hora para saber de qué se trata exactamente y qué documentación sustenta sus denuncias. ¿Cómo está? Buen día. Diego, muy buenos días, muy buenos días a los fechambinos. Un gusto estar en el mañanero. ¿Cuáles son las denuncias concretas contra la doctora Lidia Estrolla? Bueno, primero indicar que estas denuncias que ayer las he hecho públicas, porque así se me los ha pedido la gente que me ha hecho llegar esta documentación, no son novedosas, son denuncias que ya se han presentado formalmente ante el propio gobernador. Por ejemplo, acá yo tengo una carta del 3 de febrero de este año, en donde al señor Iván Canelas se le pone en conocimiento de una serie de denuncias, que las vamos a detallar, pero que en varias oportunidades al gobernador se le ha puesto al tanto, y no solo desde una persona, sino desde varias personas que han estado poniendo en conocimiento. Incluso acá tengo una nota del Consejo Social Municipal de Salud del Cercado, en el que igual que es el control social del tema de salud en el municipio, que de igual manera le pone en conocimiento al gobernador de estas irregularidades que hemos tomado conocimiento. ¿Cuáles son las denuncias? A ver, yo quiero empezar con un tema que es muy importante y que nos preocupa como asambleístas, y tiene que ver con el manejo arbitrario y regular de lo que es el tema de los ítems por crecimiento vegetativo. El año pasado, Cuchamba ha recibido 104 ítems para diferentes centros de salud y en diferentes especialidades, o vamos a decir, para profesionales del área de salud. Estos 104 ítems que acá tenemos la planilla, han sido manejados de la manera, vamos a decir, más regular. Primero, es que no se ha cumplido lo que establece la ley, que indica que el nombramiento de los funcionarios de salud debe darse a través de una convocatoria pública abierta, para que a través de un concurso de méritos se seleccione a los mejores profesionales y de esta manera se hacen. ¿Qué ha hecho doña Lidia Astroña? Los ha manejado, como se dice, bajo criterios políticos, totalmente fuera de lo que establece la norma, y lo que ha hecho es designar a gente muy allegada a ella y a gente allegada fundamentalmente al movimiento al socialismo. Entonces, se ha iniciado un proceso penal que también se ha puesto en conocimiento del gobernador. Este caso, por ejemplo, está ya en el Ministerio Público, por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, que no lo estamos nosotros inventando, sino que ya está en el Ministerio Público. Présteme, se trata de una denuncia, una querella directamente formulada al Ministerio Público. Carmen Sánchez Zurita es quien denuncia a Lidia Astroña, y esto tiene fecha del 16 de febrero de este año. ¿Cuál es la segunda denuncia? El segundo tema que nos preocupa mucho es que en el mes de junio de este año, los primeros días, en el departamento se ha suscitado un caso, o se ha confirmado un caso de sarampión, que es una epidemia que ha sido erradicada hace más de 15 años en el país, y que es un tema que está en permanente monitoreo por organismos internacionales y por el propio Ministerio de Salud. Este caso que prácticamente ha sido ocultado, vamos a decir, por instrucciones de esta señora Lidia Astroña, porque en vez de que ella aplique adecuadamente los protocolos que corresponden para que mínimamente se haya declarado una situación de emergencia, de alerta roja, así se llama, en el departamento, para que las instancias de salud, las instituciones, tomen todos los recaudos para evitar que esta epidemia, como es el sarampión, pueda tener un rebrote. Lo que ella ha hecho más bien es no cumplir con lo que establecen los protocolos y también las normativas para el manejo de este tipo de epidemias. Este es el segundo caso, yo he podido acceder a un informe en el que claramente se confirma este hecho y como ustedes sabrán, de este caso, por ejemplo, ni el propio gobernador creo que está informado, mucho menos las autoridades de salud a nivel nacional, no se ha informado tampoco a lo que es el organismo panamericano de la salud, que dice que son las instancias a las cuales se debe informar. Este es otro asunto que tenemos que investigar para determinar, obviamente, el grado de responsabilidad, no solo de doña Lidia Astroña, sino de todas las personas quienes no han cumplido con lo que establecen las normativas legales. ¿Cuál es la otra? El otro tema tiene que ver con un caso de malos manejos de recursos económicos en el CEDES y acá tenemos el informe del 6 de julio de la Contraloría Departamental en el que se ha evidenciado que doña Lidia Astroña, de la manera más arbitraria, abusiva y ilegal, ha procedido a disponer de los recursos, en un total de más de 16 mil bolivianos, recursos que eran saldos de caja, de caja de... Lo que sucede es que en el CEDES se había sabido pagar los ítems con IDH de personal médico en efectivo. Entonces, mensualmente retiran una cierta cantidad de efectivo del banco, se pagan las planillas a los diferentes médicos, son 118, perdón, 218 ítems y obviamente siempre quedan saldos, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo de este año han quedado 51 mil bolivianos de saldo. ¿Y ella utilizó el dinero? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y lo que sucede es que se ha hecho un arqueo y ha habido un faltante y el cajero ha informado que doña Lidia Astroña es que le ha pedido préstamo, ¿no? Se ha prestado de ella. Y cuando a doña Lidia Astroña se le pregunta el personal de los auditores de la Contraloría, le dicen, ¿usted qué ha hecho con esta plata? Doña Lidia Astroña dice, he sacado para atender las emergencias de la chikungunya y el zika. Pero seguramente se dio cuenta que se equivocó o que su argumento no era sostenible. En la tarde, lo dice el informe, yo no me estoy invitando, manda una carta y dice, no, me he equivocado y he sacado la plata para comprar leche y barbijos para el incendio de Caracara, ¿no? Entonces la propia Contraloría se pregunta y dice, ¿cómo es que este señor ha dispuesto dineros públicos para un incendio que se ha dado, lo decían en abril? O sea, ella ya era adivina, adivinó que ya tenía que haber el incendio, que o sea, es toda una incongruencia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cómo? ¿De cuánto dinero estamos hablando? De más de 16 mil bolivianos, ¿no? Entonces esta es una clara muestra y lo dice el informe que los, del mal manejo que se tiene de los recursos públicos por parte del CEDES. Es un tema que en nuestro criterio no solo tiene que ser objeto de un proceso administrativo, esto merece un objeto, tiene que ser motivo de un proceso penal, otro proceso penal obviamente que el gobernador tiene que iniciar. Deme un minuto por favor porque el día de ayer nosotros conversamos con Lidia Astroña sobre estas denuncias, le invitamos también a este medio de comunicación, señaló que ella iba a dar una conferencia de prensa recién el día de hoy para las 9.30 de la mañana en lo que ha anunciado respondiendo las acusaciones, pero decía esto anticipadamente a la red. ¿Es mentira todo lo que dice? Primero que dice que no tengo título. Segundo, dice que, bueno, no tengo experiencia. Habla falacias, ¿no? Uno. Dos, indica de que hay los ítems que han llegado, 2016 indican que se están vendiendo. A mí me gustaría que, bueno, el señor asambleísta demuestre si realmente yo he vendido los ítems, como él dice, es una pena, es una pena que una autoridad departamental se preste a estas cosas y mienta a la población. Si bien ha llegado la cantidad de número de ítems, no han llegado los números de los ítems. Yo creo que es una calumnia, una difamación. Hemos tenido un caso sospechoso de una niña en tema de sarampión. La niña ha sido vacunada y cuando nosotros somos vacunados o inmunizados, automáticamente cuando nos hacen una prueba de laboratorio va a salir positivo. Bueno, es parte de las respuestas a lo que también el día de ayer señalaba usted. Bueno, a ver, nosotros estamos convencidos que doña Lidia Astroña no es la persona adecuada, idónea para desempeñar esas funciones y que está ahí, vamos a decir, gracias a los favores políticos y no por los méritos profesionales que ella tenga y eso lo vamos a demostrar. Por eso es que ayer hemos dicho para nosotros, realmente está en duda inclusive la formación académica y profesional de esta señora porque las consultas que hemos hecho a los profesionales del ámbito de la medicina, primero que ella no ha estudiado aquí en Cochamba, ni siquiera es de Cochamba esta señora. ¿Cómo es que una persona que ni siquiera es de Cochamba se da a la tarea de tener este tipo de conductas despóticas, como lo dice el Consejo Social? Dice que la señora permanentemente tiene conductas arbitrarias, despóticas, de abuso de poder. Pero que sea de Cochamba o no, al final le dirían igual. Pero en todo caso, tal vez no venga el caso, pero nosotros requerimos que en nuestro departamento, lo digo por el tema del compromiso y del trato, ¿no? Porque lo que menos podemos admitir es que personas que ni siquiera han estudiado acá, que no han probado de manera idónea su formación académica, su carrera profesional y que hoy ocupan cargos tan altos, estén con este tipo de actitudes. Y lo que nos preocupa más es pues para nosotros, y ya estamos a más de un año, doña Lidia Astroña está como directora más de un año, y nosotros no es que recién lo estamos pidiendo a doña Lidia Astroña qué es lo que está haciendo para la salud. Ya el año pasado hemos convocado una petición de informe oral y ella se comprometió hasta marzo de este año a entregarnos el plan departamental de salud, cosa que no ha cumplido, hasta la fecha no existe un plan. Entonces, Diego, termino con esto. Y así podemos mencionar una serie de casos más, pero como ella dice, seguramente esto va a ser motivo de una investigación, no solo por mi persona, sino toda la Asamblea, porque este tema ya es de conocimiento de la Asamblea y seguramente después vamos a tener un informe general. Vamos a hacer el seguimiento de nosotros, le agradezco a Asambleísta Mario Orellana, hoy, reitero, Lidia Astroña dará una conferencia de prensa, veremos qué es lo que dice ante las acusaciones y la documentación que había mostrado la Asambleísta Mario Orellana. Siete de la mañana con trece minutos, vamos a consejos. Gracias.